Ahora sí, pero estás llorando, ahora sí, pero estás llorando, ya ves lo que pasa, pasando en la vida, nunca se juega, como se tiene. Ahora sí, pero estás llorando, ahora sí, pero estás llorando, ya ves lo que pasa, pasando en la vida, nunca se juega, como se tiene. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!